Yo tengo una historia, un recuerdo del Caimán Sánchez, que el Caimán Sánchez era un bacán nosotros viajábamos con el Junior y muchas veces íbamos en el mismo bus sobre todo cuando llegábamos al eje cafetero nos íbamos en el bus que el Junior cogía de Pereira para Manizales y teníamos cierta cooperativa, inclusive algunas veces jugamos porque el Caimán Sánchez jugaba mucho póker, con Dida por ejemplo Dida a los brasileros les gustaba mucho jugar las cartas y al Caimán Sánchez le mamaban gallos, los jugadores y un día, Toño Rada que en paz descanse, yo no estoy seguro si era Toño Rada pero no me acuerdo en este momento, le orinaron la sudadera al Caimán Sánchez y era una sola risa, yo decía en esa época, yo decía pero esto no se le puede hacer al jefe técnico, como le van a hacer esta vaina pero es que el Caimán tenía cooperativa, tenían esa cooperativa del jugador de jugador a jugador y un día estaba lloviendo el entrenamiento del Junior y el Caimán Sánchez se bajó de un bus un bus verde, ahí al pie del Romeles y Juan Carlos Abello llegó en un BMW y yo le dije al Caimán joda Caimán, cómprate un carrito ¿cómo es posible que tú llegues en bus y Juan Carlos en un BMW? tus manos no te van a parar a bola parece mentira pero juega mucho el estatus si, mierda si yo llego aquí en una bicicleta y la parqueo ahí y llega Marenco en paro de máquinas ¿cómo hago de ciega? para decirle a Marenco ahora si tú llegas en la bicicleta y el otro llega en bus ¿cómo queda la vaina ahí? bueno y ahí puede más o menos puede estar equiparada la vaina yo le puedo prestar la bicicleta para que no se desanime hablando de eso hoy es el Día Mundial de la Bicicleta saludos para todos los que montamos en bicicleta pero también depende de la personalidad del individuo perdón, a mí me contó Fav que una vez tuve una disputa Toño Rada ambos ya han fallecido Toño Rada y Antonio Julio Delaos como técnico y Toño Rada como que no soportaba el tren de entrenamiento era una selección atlántico-colombia algo así y Toño Rada que le dijo a Antonio Julio bueno a ambos Antonio le dijo a Antonio Julio yo me voy yo me regreso y Antonio Julio que sabía que era el goleador Toño Rada le dijo tú no te vas yo me voy mañana maestro y entonces Antonio Julio lo llamó al patio le dijo vamos a hacer una vaina vamos a darnos trompa tú y yo aquí si tú me ganas te vas y si yo te gano te quedas escoge y que Toño Rada le dijo no maestro yo me quedo yo me quedo le midió la muñeca una muñequera él sabía yo sabía que él le ganaba sí y hay un anecdotario por ejemplo las anécdotas de Dida por ejemplo que era un gozón Dida en esa época que Dida estuvo aquí estaba pegado un disco de los melódicos que decía ella baila el pompo pero no me acuerdo cómo se llama ese disco pero Dida iba en el bus cantando y él no decía sino ella baila el pompo estaba de moda ese disco cuando Dida jugaba para nosotros pero repito él decía él a bala popo a Dida le gustaba ir a la casa de mujeres alegronas me encantaba y pedía ese disco para bailar con ella entonces bailaba plebe con la muchacha a nosotros nos tocaba ver aquella normalmente después de los partidos no era antes de los partidos sino después de los partidos en el eje cafetero siempre hay esa aliviandad y hay mucha joven bonita y tal dispuesta a echarla a bailar y Dida ponte otra vez el dijito parece que lo estuviera viendo en la banca de atrás iba él tocando una una tamborcita como buen como buen carioca Dida era un gozón un bailador y un amador de gallo y el Caimán Sánchez era alcahuetón yo no se acuerdo si el Caimán llegó a ser técnico del Junior cuando esos manes jugaban si quien me recuerda ahí era Marinho cuando Dida fue Marinho yo creo que el Caimán llegó a tener en algún momento ese equipo Dida nada más duró un año aquí no fue entonces era pero Marinho no se prestaba para ciertas vainas Marinho fue al principio bueno de todas maneras no me acuerdo si era el Caimán el Caimán jugaba mucho póker me encantaba y yo siempre lo veía alrededor de los brasileros no se si estaba Dida pero tengo ese cruce de cables en este momento de pronto fue el Caimán con Ailton y otros de esos brasileros ahora un tipo zanahorio si era da cuña que empare zanahorio que era el pompo ella baila el pompo el pompo era como un ritmo como decir el swing el vacilón y siempre recordaré la anécdota de lo que dijo Falcao y Sócrates cuando les preguntaron había una y tengo que repetirlo cada vez que tenga la oportunidad porque es verdad eso es un eso es un testimonio de verdaderas estrellas del fútbol había una discusión entre Pablo Isidoro y Serguiño que eran los dos jugadores que discutían el puesto para el Mundial de España del 82 y convocaron a Sócrates y a Falcao y le preguntaron ven acá ustedes como ven que opinan de estos dos y ellos hicieron un análisis técnico de cada uno pero dijeron una cosa fundamental en todo jugador que llega a la selección o a un club tiene que hacerse amigo de todos y más aún los goleadores porque los goleadores se surten de otros jugadores es más sugerían que un centro delantero debía dormir en la misma habitación donde dormía el 10 o sea esas sociedades la del armador y la del finalizador es importante yo vi la amistad que tenía el pibe con Valenciano yo viajé con ellos veníamos los tres pibes Valderrama Valenciano y yo y había que ver con el respeto con que Valenciano le hablaba al maestro eran llave era una llavería del carajo Valenciano menos locuaz que el pibe pero empezaron a contarme los dos eso fue en un bus en la ciudad de eso fue en Chicago para un partido amistoso que el Junior fue y nosotros fuimos acompañando y nos tocó venir en el bus a mi me tocó venir con ellos dos y me nutrí de las anécdotas de esa parejita que hacían fabricaba el uno los ponía y Valenciano lo remataba y es que si hubo un jugador que interpretó al pibe perfectamente fue Valenciano y por eso a pesar de ser gordo siempre estaba en la jugada porque se le adelantaba al pibe y otro que no fue tan brillante como Valenciano fue el Nietzsche también lo interpretó bien si pero el Nietzsche si lo dirigía el pibe totalmente le decía corre Valenciano ya la pillaba la pillaba pero al Nietzsche si tenía que decirle corre que te la voy a poner allá y fíjate que después de eso el Nietzsche se fue a Europa y desapareció desapareció porque era el pibe le faltó llevar a Pachequito a Mackenzie y al pibe cuando eso este este como se llama Babington decía que cuando los que saben se juntan no hay que ensayar mucho entonces se reunían Pachequito Mackenzie Valenciano y el pibe jugando ahí no se necesita técnico por eso yo tengo la fijación aunque algunas personas le molesten en el 95 eso ocurrió si claro tengo entendido porque el técnico era el pisi de Estrepo y cuando la última charla antes del partido espéranos allá fue el momentico dicen los jugadores le decían al pisi que lo espérenos allá que estamos aquí nosotros manejamos la vaina vaya organizando allá la comida este equipo jugaba va a llegar el momento en que los dueños de los equipos son los que van a dirigir con un cuerpo técnico desde luego van a dirigir los equipos porque cada vez será más difícil interpretar a los técnicos y hay cosas que quedan totalmente en evidencia y siempre hablamos durante 20 años en el país de que Maturana era el técnico reemplazo a Rigosaki era el hombre pero después de la selección Colombia y el pibe a quien le ganó Maturana o sea quedó demostrado pero de manera por lo menos el bolillo si el bolillo fíjate porque el bolillo era el del overol el del campo el otro era el de la corbata el filósofo el que arreglaba los partidos con los apostadores no se si los arreglaba a veces eso dicen no 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 eso dicen eso piensan me dicen ahora no he dicho eso eso dicen porque es que a él le gustan las apuestas eso sí